Señor Jesucristo, en esta noche, por el gran privilegio de estar aquí en su casa, trayendo el mensaje de Él mismo, sabiendo que nos va a impartir en esta noche de una manera muy especial. Te damos gracias, Señor. Exáltate, gloríficate, como Tú lo sabes hacer a través de Tu Palabra, mi Dios. Pueblo que me está escuchando en diferentes plataformas de Internet, que tu casa sea bendecida, toda tu familia, desde el más pequeño al más grande, reciban la Palabra de Dios y asimismo sean bendecidas a través de ella. Sabemos que estamos en tiempo de buscar a Dios. Sabemos que todas las cosas que están sucediendo son principios de dolores, pero hay una iglesia que amamos a Dios y que tenemos nuestros ojos puestos en Dios, puestos en Jesucristo, el consumador, el dador de la fe. Y así que vamos a estar en esta noche con el tema Nada hay imposible para Dios. Nos traemos en esta primera semana, hoy, uno, siete de dos mil veintiuno. Uno que ya sabemos que significa comienzo y siete, perfección. Así que estamos comenzando con Dios y sabemos que vamos a este año, si tú no vienes, Padre Celestial, enviando a tu Hijo por tu amada iglesia, vamos a tener victoria este año dos mil veintiuno con tu ayuda. Allá afuera está el alboroto, pero nosotros, mientras tú vienes por nosotros, Maranata, vamos a estar buscando tu rostro, Señor, porque nos tocó vivir en los últimos tiempos proféticos, no el fin del mundo, sino el tiempo del fin de tu venida, Señor. Ya tú vienes pronto, mi Dios. Ahí las noticias nos están anunciando, están pronunciando que tú vienes pronto, Señor. Se acerca una agenda globalista, Señor. Se acerca, mire, tiempo muy difícil, te lo vuelvo a repetir, pero la iglesia, para la iglesia se pone bueno, porque Cristo viene pronto. Vamos a estar en esta noche en el libro de Mateos, capítulo diecisiete, versículo catorce. Vemos aquí a un padre desesperado por un milagro de un hijo. Y yo sé que la iglesia de Jesucristo, aunque amamos a Dios, aunque tenemos toda nuestra esperanza y confianza en Él, las pruebas van a seguir. Pero qué lindo que por muchas pruebas vamos a pasar, pero de todas ellas, Dios nos va a dar la victoria. Así como se la dio a este hombre, este padre desesperado, que vamos a ver este mensaje en esta noche. Vemos que este hombre, en el capítulo diecisiete, versículo catorce, dice así, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, miren, aquí vemos a hoy este hombre postrándose a los pies de Jesús, humillado delante de Jesús, necesitado de un milagro por su hijo. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos un milagro? Yo necesito varios milagros de Dios, y yo sé que Dios, ninguno de ellos se va a quedar sin contestar. Yo lo creo con todo mi corazón, que cada promesa nos pertenece, y vamos a ver cada día su gloria de Él, viendo milagro tras milagro. El mismo Dios, el mismo Hijo de Dios que estuvo hace dos mil años, caminando por Jerusalén, caminando por Galilea, caminando por Samaria, está aquí con nosotros también, haciendo milagro. Sabemos que hace dos mil años, dice que Jairo, un principal, de ya de las iglesias judías, dice que vino, eso está en Mateo nueve dieciocho, que vino ante el Señor, y se postró para pedir por su hija que había muerto. Y vemos en Mateo ocho dos también, a un leproso, ante el Señor postrado, porque necesitaba un milagro. Yo te vengo a decir que Dios en esta noche, es posible para hacerte ese milagro, solamente ten fe, creer en el Señor, que Él no ha cambiado, somos nosotros nuestras acciones que cambian, nuestras actitudes, y eso nos lleva a no ver los milagros de Dios. Así que si tú quieres un milagro de salud, un milagro familiar, un milagro en tu juventud, en tus hijos, un milagro matrimonial, no importa el financiero, el milagro que tú estás desesperado, quizás tienes familiares en una cárcel, físicamente, otros están en cárcel espiritualmente, ahí llega Jesús y hace un milagro, por ti y por los tuyos. Y vemos a este Padre desesperado, delante del Señor, se arrodilló, se postró, para decirle, versículo 15, Señor, ten misericordia de mi Hijo, es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tu discípulo, pero no le han podido sanar. Yo te quiero decir, que Jesús, es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos. Él estuvo con aquellos hombres y mujeres, y está también con nosotros aquí. Qué bueno es el Señor. Jesús reconoció, en este caso inisual, que los ataques, eran signos, de actividad demoníaca. La aparente tendencia, si suida, suicida, que vemos en el versículo 15, muestra la influencia destructiva, de los demonios. Si usted entendió esta palabra, que estamos leyendo, que dice que muchas veces, caía en el fuego, y muchas en el agua. Un espíritu de, suicida. Así que miren, yo no sé cuánto de ustedes, han tenido la intención, de quitarse la vida, de no seguir viviendo más. Echamos fuera ese espíritu, de muerte, en el nombre de Jesús, si es en tu vida, si has caído en una depresión, si has creído en un desánimo, están desesperados, están desesperadas. Cristo pasa por tu casa, así, o ven a Jesús tú también, póstrate delante de Él, clama a Él, habla con Dios, y tú vas a ver que Dios te da, esa respuesta que tú estás buscando. Pero vemos en el versículo 17, para que no se te olvide, te voy a decir, Mateo 17, 17. Cuando Jesús habló, respondiendo, Jesús dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo o he de soportar? Traérmelo acá. En otras palabras, los discípulos, no habían entendido, que Dios, que Jesús, les había enseñado, a tener una fe, pequeñita, como un grano de mostaza, y que no era por ello, sino, que en Dios, estaba el poder, ningún discípulo, ningún líder, del Señor, tiene poder, todo poder, es por su gracia, y es en el nombre de Jesús, que los demonios, son atados, Lucas, 19, 10, dice así, 10, 19, he aquí, os doy potestad, de hoyar serpiente, y escorpiones, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, os dañará, esa es una gran verdad, que si usted, le cree al Señor, y empieza, a tomar autoridad, los discípulos, andaban con el Señor, pero todavía, ellos no habían aprendido, que él había delegado, la autoridad, en ellos, este texto, refleja el concepto, de Jesús, respecto a los discípulos, y a la iglesia, de hoy, del siglo XXI, que dejan de ministrar, a las personas, a través, del genuino, poder, de Dios, tenemos que ministrar, sin temor, y echar fuera, al enemigo, a echar fuera, a todo demonio, porque él nos ha dado, como le acabamos de leer, Lucas, 10, 19, nos ha dado poder, y ese poder, es de él, es en el nombre de Jesús, que se van fuera, los demonios, es en el nombre de Jesús, que hay sanidad, es en el nombre de Jesús, que se recibe el milagro, que uno quiere obtener, de parte de él, hay que liberar, yo creo que es tiempo, de liberar, a los oprimidos, por Satanás, y de los demonios, hay muchas personas, aún dentro, de las congregaciones, como opresión, de demoniaca, con opresiones, de demonios, pero hay que echarlo fuera, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Iglesia, levántate, donde quiera, que esté escuchando esta voz, levántate, y toma autoridad, en fe, en Cristo Jesús, Jesús desea, que sus discípulos, hagan lo mismo, mediante la fe, mire lo que sigue diciendo, la Biblia, respondiendo Jesús, hasta cuando, el versículo 17, del capítulo 17, de Mateo, respondiendo Jesús, dijo, oh generación, incrédula, y perversa, hasta cuando, he de estar con vosotros, hasta cuando, oh, os he de soportar, traérmelo acá, y reprendió Jesús, al demonio, el cual salió, del muchacho, y este quedó sano, desde aquella hora, ay, que lindo, si tú estás pasando, ese tipo de pruebas, en el nombre de Jesús, enviamos esa palabra, en el nombre de Jesús, que tiene autoridad, y tiene toda, toda, toda autoridad, y todo poder, re, sea libre, sea libre, los que están, atados, en este momento, por Satanás, o los demonios, viniendo entonces, los discípulos, a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros, no pudimos, echar fuera? mire lo que está diciendo, el Señor, los discípulos, le hacen esta gran, pregunta, ¿por qué nosotros, no podemos, no podemos, no podemos, echar fuera, esos demonios? es el deseo, de Dios, que cada discípulo, de aquel tiempo, hace dos mil años, y ahora, en el siglo XXI, que hagamos, lo mismo, mediante, el poder, de su nombre, Jesús, y mediante, la fe, vemos nosotros, que, Lucas 18, 27, dice que, lo que es imposible, para el hombre, es posible, para Dios, te lo vuelvo a repetir, lo que es imposible, para usted, es posible, para Dios, y en Lucas 1, 37, dice, porque, nada, hay imposible, para Dios, nada, es nada, no hay nada, imposible, para Dios, si tú estás esperando, entraste al año, dos mil, veintiuno, y dejaste el año, dos mil, veinte atrás, como todos, pero todavía, no has tenido respuesta, pregúntale al Señor, Señor, en qué estoy fallando, no tengo fe, no estoy ahora, orando, no estoy ayunando, no estoy pidiendo, mi petición, conforme, a tu voluntad, estoy en desobediencia, tenemos que también, nosotros, acercarnos a Dios, y decirle, que, en qué estamos fallando, porque si, Jesús tiene poder, su nombre, tiene poder, así que, vemos que, esta fe, no tiene, nada que ver, con la psicología, de la mente, positiva, sino, que la fe, que nosotros, como creyentes, viene, de la fuente, que es, Dios, nuestra fuente, de fe, es, Dios, Dios, una vez más, esta fe, no tiene, que ver, nada, con la psicología, de la mente, positiva, sino, que la fuente, de una fe, genuina, es, Dios, Dios, ay, que maravilloso, versículo 20, Jesús, le dijo, cuando ellos, le hicieron la pregunta, que no pudieron, echar fuera, esos demonios, Jesús, le dijo, en el versículo 20, del mismo capítulo, 17, de Mateo, por vuestra, poca, fe, porque, de cierto, os digo, que si tuvieres fe, como un grano, de mostaza, diréis, a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada, o será, imposible, y nada, o será, imposible, cuál es el tema, de esta noche, muy corto, pero dice, nada, hay imposible, para Dios, nada, hay imposible, quizás, lleva tu montaje, símbolo, 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 de las adversidades, que está pasando, de problemas, ahora, esa montaña, con una fe, con un granito, de mostaza, es la solución, la fe, genuina, en nuestro Dios, a través del nombre, de Jesucristo, podemos hacer, proezas, podemos hacer, maravillas, en su nombre, en su nombre, así que usted, mire, propóngase, en su corazón, de tener, esa fe, y no te pide, una fe grande, una fe, como un granito, de mostaza, y entonces, le vas a decir, a esa montaña, de ese problema, a esa montaña, de esa dificultad, a esa montaña, que ya, la tienes, como un peso, que te pone, jorobado, esa, esa montaña, símbolo, del problema, de tu familia, de finanza, el nombre, que sea, para él, no hay nada, imposible, y el versículo, 21, termina diciendo, con un consejo, tres cosas, quiere el Señor, que tengamos, para ver, su gloria manifiesta, fe, oración, y ayuno, le dice, Señor, porque no pudimos, sacar, hacer nosotros, sacar esos demonios, por su poca fe, y este género, dicen el 21, no sale, sino es, con oración, y ayuno, fe, oración, y ayuno, fe, oración, y ayuno, esto es un combo, espiritual, para todos aquellos, que tenemos necesidad, para aquellos, que están enfermos, el leproso, dice, en Mateo, en, mire, la palabra dice, en Mateo, te lo vuelvo a repetir, Mateo, 8, 2, un leproso, vino y se postró, para su milagro, ante el Señor, vino, dice, Jaime, el principal, de la, de la sinadoga, su hija, estaba muerta, muerta, no, me enferma, muerta, y dice, que vino, y se postró, ante él, este hombre, que estamos viendo, que es de muchacho, de un ático, dice, que vino, delante de él, y se arrodilló, tenemos, que ser humilde, tenemos, que ser sencillo, de corazón, pero, en fe, en oración, y ayuno, se ganan, las grandes batallas, se obtienen, los milagros, se obtienen, la victoria, no es, como cuando, cuando salió, el pueblo de Israel, no era la caballería, de Egipto, que iba, a desaparecer, al pueblo hebreo, no, el Dios, abrió, el mar rojo, abrió, y ellos cruzaron, y sus enemigos, quedaron ahí, ahogados, tus enemigos, se tienen que ir, aquí estamos, hablando, de un problema, de suicidio, de un problema, de suicidio, dice que a veces, lo quería, matar en el agua, echarlo en el fuego, cuánto, suicidio, hay ahora, atamos y reprendemos, tu espíritu de muerte, y de suicidio, en la juventud, en los niños, en las mujeres, en los hombres, en los ancianos, no hay cura, para la depresión, no hay la medicina, para el que está, esquizofrénico, no hay medicina, para el paranoia, sabe quien cambia, Jesucristo, Jesucristo, un hombre, una mujer, llena del poder, de Dios, como dice en Lucas, 19, 10, 19, que nos ha dado, autoridad, para hoyar, para machacar, para pisar, escorpiones, y todo, y nada, nos hará daño, pero este género, dice el capítulo 21, no sale, sino con oración, y ayuno, deje de mirar la montaña, y busque más a Cristo, con su fe, ayuno, y oración, te lo repito, deje de mirar, la montaña, y busque más a Cristo, con fe, oración, y ayuno, manténgase, mire, esa montaña, de salud, esa montaña, de problemas, se van, con, fe, en Dios, la fuente, de nuestra fe, se llama, Dios, Dios, nuestro Dios, Jehová, de los ejércitos, que no ha perdido, ninguna batalla, ella ganó, la guerra, batalla, vamos a tener nosotros, pero la guerra, ya está ganada, hace dos mil años, y esa batalla, tú la vas a superar, yo la voy a superar, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, quiero cerrar, con esta palabra, nada de lo que Cristo, te mande a hacer, mande a hacer a sus seguidores, será imposible, si pones, en práctica, la fe, la oración, y el ayuno, quisiera que cerremos, con esta parte, Hebreos, capítulo 10, 37, y 38, te dije que estamos, es tiempo de buscar a Dios, estamos viviendo, tiempo difícil, quedó marcado, Norteamérica, 1, 6, 21, Norteamérica, jamás será la misma, ¿sabe por qué? porque han dejado, a Dios, y prepárate, que viene tiempo difícil, y solo escondido, en la presencia, de Dios, hoy más que nunca, no podemos, ser cobardes, tenemos, que levantarnos, herido, nuestra mirada, al cielo, porque Él viene pronto, lo que viene, no es fácil, no es fácil, iglesia, la gran potencia, han dejado, a Cristo, y nació, dando gracias, a Dios, así que, Dios tenga, misericordia, de Norteamérica, clamamos, por nuestra nación, y la bendecimos, misericordia, pedimos, y que Norteamérica, se vuelva, a Cristo, cierro, con esta palabra, Hebreo 10, 37, 38, porque aún, un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo, vivirá, por fe, y se retrocediere, no agradará, a mi alma, no es tiempo, de retroceder, es tiempo, de valentía, como le dijeron, a Gedeón, como le dijeron, a Josué, de antemano, le dijeron, valiente, y esforzado, si tú no tienes, ninguna fuerza, ve, a este combo, fe, oración, y ayuno, tiempo, de humillarlo, en la presencia, de Dios, este hombre, vino humillado, delante, de la presencia, de Dios, se arrodilló, para pedir, un milagro, de resurrección, porque su hija, había muerto, yo no sé, quien se te ha muerto, a ti, pero hoy, hay resurrección, en tu fe, la va a provocar, tu ayuno, la va a provocar, tu oración, la va a provocar, suelta, todo temor, suelta, toda depresión, fuera, libre, libre, en el nombre de Jesús, así que, como dice Habacuc, también, 2, 4, el gusto, por la fe, vivirá, si tú tomas, este consejo, y no pones, tus ojos, en los hombres, y los pones en Dios, por fe, te vas a mantener, hasta que Cristo venga, cierro, mararata, Cristo viene pronto, amén, y amén.